¡Hola! Soy Kissimissi y el día de hoy... Sí, parque de diversiones, parque de diversiones, diversiones... ¿Por qué me interrumpes? ¿Por qué me interrumpes? ¡Vamos, hazlo! No, es solo... ¡Hazla intro! ¡Hazla intro, Hagi! Es más difícil de lo que parece. Ahora vamos a jugar en este hermoso parquecito donde... ¡Hagi, ¿qué estás haciendo con ese globo inflable? ¡No ganas! ¡Me ayuda! ¡Me va! Voy a dar tu capacho, hermana, sí... ¡Hagi, no, 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 no! ¡Es el globo! ¡No, no, 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 no! ¡Dios, globito! Ahora vamos con el Hagi a tener nuestra primera actividad en el parque. Bueno, se ve muy tranquilo, Hagi. Parece que no va a haber ningún problema. Él seguro me dijo que todo iba a estar bien. ¡Hagi! 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 ¡No, Hagi! ¡Hagi! ¡Ah, mira, un cohete! ¿Vos un nuevo cohete, hermana? ¿Puedo? Sí, sube y irás al espacio, Hagi. ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Hermana! ¡Ya ya no quiero subir! ¡Vas a tener muchas aventuras nuevas, Hagi! ¡Mas aventuras! ¡Hagi! Y así Hagi se volvió un gran astronauta. ¡Y yo me libero de los enanos! ¡SÍ! ¡SÍ! ¡SÍ!